Estamos en la cámara allá. Ajá. Hoy amanecimos con una noticia que me tiene inquieto, me tiene nervioso, me tiene preocupado. ¿Cuál es la noticia? Se confirmó que mi equipo en Francia, el Olympique de Marsella, destituyó, echó, largó, expulsó a la leyenda del fútbol mundial, Gennaro Gattuso, por los malos resultados. ¿Qué me preocupa? Yo he vivido dos técnicos, casi tres, en el Olympique Marsella y mi interés particular, Michael Amir Murillo. Yo tuve que ver que técnicos no contaban con él para nada. Yo puedo pensar, no Forsyth, es que estaba llegando, es que eran los primeros momentos. La realidad es que estaba en el equipo y no jugaba. La novedad que teníamos con Michael Amir Murillo antes era si estaba o no en la lista de convocados, si le daban o no le daban algunos minutos. Pero desde que llegó el gran Gennaro Gattuso, esas angustias disiparon. Todo cambió. Gattuso se enamoró de mi panameño y le inventaba posiciones. Y mi panameño jugaba, sí, o también siempre y cuando estuviese disponible. Ahora, sin Gattuso, ¿qué va a pasar con Michael Amir Murillo? ¿Empezará un nuevo ciclo? Yo le pregunto a ustedes y a la asamblea presente si mi preocupación es válida o yo estoy muy nervioso. Sí, es válida, es válida y es genuina porque en realidad cada vez que llega un técnico y, Frey, díganme lo que quieran, hermano. ¿Quién está aquí? ¿Con qué cuento? Yo espero que el próximo técnico que llegue siga al Marsella de hace rato o por lo menos todo lo que va de temporada y por lo menos sepa quién es quién. Porque de donde no sepa quién es quién, este es de Panamá. ¿Y quién está ahí? Ah, Jonathan Clos. No, pero ese se poncha, comete penal, regala gol. Es un corredor norte ahí por esa banda. Ah, no, no, pero va Jonathan Clos. Claro que es genuina la preocupación, compadre. Claro que es genuina porque si no conoce a los jugadores le va a tocar empezar de cero prácticamente. Y yo creo que la competencia ya está más que ganada. Y por ahí comenta que el Marsella no gana desde que se lesionó a Michael Amir Murillo. Y no es mentira. Puede ser que sea una coincidencia o una casualidad de que haya pasado eso, porque es así, de que se lesionó el equipo no gana. No queremos decir que porque no está en la cancha no gana, porque eso no tiene ni siquiera que ver. Pero es la realidad. Es la realidad y a Michael Amir Murillo a pulso se había ganado, si no la titularidad, por lo menos mucha presencia dentro del campo. Tener minutos. Tener minutos, ¿sabía? Porque tampoco vamos a llamar un engaño de que se había ganado la titularidad de manera indiscutible, bla, 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 bla. No. Se había ganado estar convocado, jugar algunos partidos titular, otros de cambio. O sea, eso ya se lo había ganado. Así que ahora esperar a ver quién es el nuevo técnico. ¿Ya se sabe o todavía no lo han nombrado? No, va a ser interino. Interino, por el momento. Si es interino, ya él conoce qué es lo que hay. Exacto. Que hable con el community manager si Murillo no es efectivo. Ok. No es que el Olympique Marsella venía teniendo malos resultados desde la lesión de Murillo. Porque sí, no había logrado ganar desde el 7 de enero. Desde el 7 de enero el Olympique Marsella no gana. Esa fue la última victoria que tuvieron y fue, si no me equivoco, en Copa de Francia. Luego de allí, todos los partidos tienen siete partidos. Siete, sí. Siete. De esos siete son cuatro empates y tres derrotas. Dentro de esos cuatro empates, los dos primeros partidos, que fue un empate y una derrota, estuvo Murillo. Luego de allí cayó la lesión y vinieron cinco partidos consecutivos en los cuales no ha estado Michael. Y no sé qué ha pasado con con el equipo de Gattuso. También hay que entender muchos jugadores de descendencia africana estaban a la Copa Africana, no contaban con esos jugadores. O sea, hay que ver todo este contexto. Sí, sí. Hay que ver el contexto completo. Exacto. Oye, pero en Francia eso de la Copa Africana afecta inmensamente a la mayoría. Ahora, lo que me llama la atención Forsyth es que wow, Charatuso no tiene suerte. Equipo el que va, equipo donde lo echan. Y estaba haciendo las cosas bien. Sí, o sea, yo no... Pero es que esta derrota contra el Bres es... Es como una forma de mostrar este no es un equipo Pepi Lola, este lo limpia en Marsella y hay cosas que no perdonamos. Exacto. Tú no puedes perdonar, tú no puedes perder contra este equipo, aunque creemos que también otras cosas están pasando. Esa fue la gota que derramó el vaso, en realidad no fue porque perdieron contra el Bres. Pregunta rápida para terminar con las notas de voz, muchachos. Michael Amir Murillo, ¿lo descartamos contra México o todavía hay algún tipo de ilusión? ¿Le queda tiempo para tener el partido probablemente más importante de la selección? Yo te puedo contestar por hoy. Hoy lo descarto. No está jugando. Hoy lo descarto. Pero aquí si juega partidos de manera consecutiva y entra en ritmo. ¿Cuántos fines de semana faltan antes? Cuatro. Tenemos un mes de... Ahorita un mes de diferencia. Pero hoy yo lo descarto. Ah, sí, hay más partidos porque hay torneos internacionales. Exacto. En semana puede haber otros partidos. Yo no lo descartaría. ¿Cuántos partidos necesitarían? pues si está lesionado. No, no, no. Ya está comenzando a... No está. O sea, mientras no juegue... ¿Cuándo jugó? No está. No, él no ha entrado en convocatoria. Por eso mismo. La pregunta es a hoy o a México. Porque tú me dijiste en México. Ve la pregunta puntual porque yo voy a tirar la pregunta en cálculo matemático. ¿Cuántos juegos ustedes necesitan ver 90 minutos a Miquel Amir Murillo para considerarlo titular contra... Porque para mí sin jugar él hace el equipo. 90 minutos. O sea, un partido completo. ¿Cuántos partidos de 90 minutos o 90 minutos calculando ustedes necesitan de ver a Miquel Amir Murillo para decir va titular contra México? Que viniendo de lesión yo no creo que vaya a tener partido de 90 minutos si todavía no ha entrado en convocatoria. De ahí te viene mi pregunta. Entonces tú lo vas a traer a la selección. Es que mi pregunta es que se me acaba el tiempo. Si yo he visto a otros jugadores venir con ritmo... Pero es que yo hablo de tu opinión y Miquel Amir Murillo. Exacto. Hablo de tu opinión y de Miquel Amir Murillo. ¿Tú crees tú? ¿Cuánto es? Es Miquel Amir Murillo que venga con un pie. A lo Cooper sin club. Claro, sin club. Eso es lo que yo quiero que tú me digas. ¿Cuántos serían los minutos óptimos para tener a Miquel Amir Murillo en México? Según tú. Según yo. Claro. Que por lo menos venga con tres partidos no a totalidad pero que haya tenido minutos. Tres partidos. Participación en tres partidos. Ok. Tres convocatorias con juego. Ajá. Bien. Yo pienso lo mismo. Estoy de acuerdo. Tres convocatorias. Sin importar la cantidad de minutos y por lo menos uno de esas que juegue unos 60, 70. Exacto. Sí, yo creo que ahí ya puede ir con eso le alcanza. Ya le ves ritmo. Con eso le alcanza. 90 minutos, Jimmy. Yo le pido en un partido. Pero es que Michael no es titular indiscutible con el Marsella. Pero ha jugado titular 90 minutos, compadre. Tú me escuchabas. Yo entiendo el punto. Dame un minuto. Dame un minuto. Yo entiendo el punto. Lo que yo digo es No lo entiendo porque me acabo de ir. Espérate, pero escúchame. Le dicen tú, deja que este profeta guía a otro profeta para que profeticemos a todo el mundo. Ok, me gusta. ¿Qué pasa? Michael no es un titular indiscutible. O sea, ha tenido titularidad, ha tenido sus 90 minutos, pero volviendo de elección, yo dudo que le vayan a dar 90 minutos previo antes que venga un partido con México. Por eso decía, tres partidos en los que tenga participación. Claro. Un partido de 90 minutos para mí es suficiente para que sea titular contra México. Si yo lo veo, un partido jugando 90 minutos, eso me dice a mí que la tecnología francesa dice que es un hombre ok, en plenitud, en todo. Eso es lo, por eso es mi respuesta. Si yo veo un partido donde después se le dice guía a 90 minutos, eso me dice a mí que él está ok. El que está en la banda derecha no se ilusione, busque otro win, va Michael Amir Murillo. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Cómo está la recuperación de Michael a día de hoy? Eso es lo que yo digo, por eso digo, yo tengo que ver las pruebas. Hace como 10 días ya habían dicho que el hombre estaba listo. Gattuso dijo que ya estaba listo, pero ya Gattuso no está. Ahora no está. Ahora que no informa. El que no está listo es Gattuso. El que no está listo. Otra donación, señor Jimmy, Jimmy, otra donación. ¿Qué dice, por favor? Dice por acá, saludo de Santiago de Surco, Lima, Perú. Waterman es un pura sangre. Pelea todo. Y ya todos los aliancistas corean su nombre. Arriba, Alianza, que se sienta el aplauso. Y gracias por la donación, compadre. Gracias. Si algún peruano tiene un video en la cancha y le estén gritando Waterman, manden ese video. Al DM, al DM del Instagram. Don Leo, de parte de los profetas del fútbol, todas las bendiciones. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, pelado. Va, va la cabeza, va la cabeza. Acerca la cámara. Acerca ahí. Ahí está la bendición. Todo el que dorme ahora en adelante. Le vamos a dar la bendición. No, ya se me queda un paseo. Vamos con la nota de vos para ir, ¿no? Bueno, la nota de vos para ir, Buenos días, mirete. Feliz fin de semana. A profeta y a su discípulo. Esforzai. Dan Leo, donet de cinco nuevos soles fluidos superchar. Saludos desde Santiago de Surco de Lima, Perú. Waterman. Se están rompiendo es un pura sangre. Pelea todo y ya todos los aliancistas corean su nombre. Y humillado por lo que pasó y estoy viendo con esta cancha que están pasando en el fútbol nacional. Vamos, buenas noches. razón en Moquita Sánchez en que el partido de Caen y el Humecí, ¿sí? Es una cancha paupérrima y al ahí no tienen una de fútbol a otro nivel. Es una fuerte respecto al fútbol y al profesionalismo de nuestros jugadores. Se deben jugar en esta cancha y sin luces otras. Por favor, espero que hagan un segmento con respecto, criticando todo esto diariamente. Tiempo. Esta semana yo necesito la TIF a fútbol. Forza, ¿y qué parte tú no entiendes? ¿De qué? A fútbol. ¿Me quieres meter? No. No todavía. Traemos a fútbol y de verdad porque en la cancha no vemos de repente que hay un plan. Sí, sí, sí. Que nosotros no sabemos. No, pero con lo que ellos dijeron, es más, voy a hacer una llamadita ahora para llamar Juanra y nos ponemos de acuerdo para esta semana que vengan. Ver ese tema, la verdad. ¿Quieres una voz sexy? Tengo una voz sexy para ti, Jimmy. Saludos a mis queridos meques, a los tres, Miguelito, Forsay y Anel. Un abrazote. Bueno, quiero decirles que estoy sumamente feliz por el desempeño de nuestros panameños en Perú. Ambos lo están haciendo muy bien, muy orgullosa de ellos. Felicidades tanto a Yarsa como a Cecilio. Y bueno, comparto la opinión de que me gustaría verlos en nuestra celda. Sobre todo a Yarsa que se le extraña bastante y está en un buen momento. Así que, de verdad, me gustaría verlos a los dos de regreso a la celda. O más, o sea, que sean convocados más seguidamente, o sea, más continuamente. Así que, pues, eso es lo que quiero aportar y Anel, para ti, un beso y un abrazote. Chao. No se meta, Miguel, no se meta. No, no, no. Gracias, gracias, gracias. Para que él pueda hacer su fímica, yo me alejo un poco para que la toma él salga tranquilo. Sí, para que el abrazo y el beso sea para mí. Exacto. Porque de repente cuando viene a abrazar me puede golpear, me puede golpear. Exacto. Entonces que de su abrazo ahí fuera todo, fuera todo, aléjense. Ahí está, agarra su abrazo y ese beso lo recibo con mucho amor y cariño. Gracias. Ahí está, ahí está. Ahí está. Listo. No entramos en más temas. Hoy en la noche Forsyth con los niños del cuarteto del SPF van a ver todo el tema, de las canchas, toda la cuestión. Yo me iré a descansar. Ay, cosita. La hora de la llorimba y nos fuimos, pues. Sí, sí. Sí, es que me están mandando unos mensajes, pero es bro, otra cosa, estoy en un grupo de fútbol Centroamérica y tengo unos frenes hondureños que dicen que Puchulín no le está yendo muy bien a ver si se apresuraron. Eso es falso. Ahora tenemos que ir a Centroamérica también. No, no, eso es falso, eso es falso, eso es falso. Tú no puedes decir que a Esmol le ha ido mal cuando hoy por hoy Esmol tiene mejor porcentaje de goles en partidos y de Puchulín yo he visto partidos y la verdad que yo no puedo hablar por... Yo he visto, yo he visto. A ver, saludos Meque y a la audiencia Pina desde New Jersey. Bendiciones. Bendiciones a Pina. Pina. Dice, coño, ¿no te puedo decir eso? Oye. Ya pa' qué. Pensaste que íbamos a hablar todo el programa de Waterman y no se iba a tocar el EPF y la derrota del Tauro a menos del Plaza. Alex Alemán te habla si vas a hablar de la derrota. Sí, buena tarde y todo lo de la mesa. Yo le soy un esto, yo soy partidario y pienso que él, nosotros en la selección tenemos que darle aire porque viene lesionado, viene tocado y esto va a ser un partido bastante duro y es mejor que se recupere para que se establezca en detalle con el nuevo técnico que viene porque el nuevo técnico no sabemos qué piensa ni si lo va a tomar en cuenta o no, que es la preocupación que usted mostró que tiene. Esa misma preocupación de un mostrato a los panameños. O sea, que nosotros tenemos que ser inteligentes y nosotros tenemos bastantes jugadores. Tenemos bastantes jugadores. No a la altura de él, pero tenemos jugadores. Que esa es la ventaja que tenemos ahora que no teníamos antes que era así porque sí, porque no hacía falta. No es que no nos haga falta, pero es mejor por el bien del muchacho de darlo tranquilo donde esté. Nos vamos, señores. Gracias por estar con nosotros. Somos los mequetrefe del deporte. Hoy llamado Los Profetas. Ponga ahí para la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. Nos despedimos con la bendición. Ahí. Nos vamos, Jimmy. Nos vemos. Hasta aquí Mequetrefe del deporte. Te esperamos en nuestra próxima edición. Noventa y tres punto tres FM Choc Radio Más Choc Radio